Queremos recordarles la invitación desde el viernes que viene y durante todos los viernes aquí en las instalaciones de la Asociación Civil de Técnicos de Boxeo de la Provincia de Córdoba se llevará a cabo el Campeonato Provincial Cadetes y Juveniles Varones y Mujeres que organiza la Federación Cordonesa de Boxe Y bien amigas y amigos llegamos así al décimo primer combate de la noche son aficionadas en la categoría hasta 54 kilogramos van a cuatro rounds de dos por uno y está en juego el título provincial de la categoría se enfrentan en el rincón azul Dalma Reynoso y en el rincón rojo Melanie Martínez es árbitro de este combate el señor Christopher Bolsignore son jueces la señorita Micaela Sánchez el licenciado Gastón Lippi y el señor Mateo Ferrero médico de turno el doctor Sergio Delfino fiscal designado José María Sánchez Rosado fiscaliza la Federación Cordonesa de Boxe señoras y señores son aficionadas en la categoría hasta 54 kilogramos van a cuatro rounds de dos por uno y está en juego el título provincial y es el décimo primer combate de la noche ¡Vamos, Dorpa! ¡Vamos, vengan ahora! ¡Vamos, pero vengan! ¡Vamos, pero vengan! ¡Vamos, papá! 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 ¡Mira! Son dos latas, que son dos latas, que no le pido mucha chida. ¡Mira! Primero de cuatro. Eso, viste ahí donde te lo mitas. Mirá. ¡Vamos! ¡Me está gustando! ¡Mira! 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 Mi gente no se cuida, con el cual va a usar la cabeza, ahí, doble ataque ahora, doble, doble, doble. Te espero mucho, te espero mucho. Levanta el brazo, dale, eso. Ahora que da la velocidad, ahora que da la velocidad. Muy bien, muy bien. Me muevo el frío, me muevo el frío. Con confianza al ataque, el único que se pide. Ahí va, eso. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Dale, arma, dale. Dale, dale, mira. Bien, 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 dale, dale. Segundos afuera, segundo round. Vamos, vamos, dale, arma. Vamos, vamos, dale, dale. Dale, 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 dale. Seguí, dale. Vamos, dale, dale. Inteligente el arma. Inteligente el arma. Vamos, vamos, dale, dale. Vamos, dale, dale. Vamos, dale, dale. Vamos, vamos ¿ellas se quedan o usted trabaja? 3-3-3-3-3 parate el cojo estéticamente ahí va, ahí me trajo valímila, vamos bien, moviendo el tronco y proceso con defensa el tronco ahí llega, vamos ahí va, me gusto Pícala cuando mete el cuerpo Mente el tronco, mela, pícala Dorma, inteligente y estética Trabajamos la estética Vamos Dorma, dale ¿Cuánto queda? La acción preparatoria No vaya de frente Pro busca Vamos Dorma, dale Vamos, doble ataque Doble ataque Doble ataque Vamos Dorma Vamos Dorma Vamos Dorma Vamos Dorma Fuera, tercer round Señal de Dorma Vamos Dorma Dale, dale La reconexia Dorma Acción preparatoria Adiós Doble ataque Chiquila, chiquila Dorma Cuatro round Vamos Dorma Diputado Salide Vamos Dorma ¡DuOPRO! VIX D ROMAS ¡DuOPRO! MUELE! ¡ duringusoo! Quiero hacer un recono Lo canceló Lo canceló Porque nosotros No eres en gears LLURO Además tira sobre las armas armato armate, guardé que se quede en el d climb ¡Gracias! ¡Así! ¡Gracias! ¡A vos! ¡A vos! ¡Seguí, seguí! ¡Dale! ¡Seguí! ¡Vamos a Ser Confín, chicos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Eso! ¡Mate, mate, mate! ¡Antíada! ¡Antíada! ¡Dale! Todos afuera, cuarto y último round ¡Eso el tiempo! ¡Dale, da un sorte! ¡Por él, mamá! ¡Por el otro lado! ¡Fot! 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 ¡Eso! ¡Vamos! ¡Fue la segunda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, te voy a tocar rápido! ¡Aprocuriré el salón, ¡dale! ¡Venga, a lo que vinimos ellos! A lo que vinimos development de la 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 ¡Hey! ¡Dale, cuatro brazos, mela! ¡Está bien! ¡Dale! Pasó... ¡Dale, mela! Se acaba esto... ¡NT temos en ful he 365 en fulguras! ¡Fru현! ¡Vamos, Vila! ¡Vamos, Vila, dale! ¡Dale, quebrado! ¡Vale! ¡Vale! ¡Dale, dale! ¡A los que vienen, que danla! ¡Los van a morir! ¡Deminos, el bernadero! ¡Campión del alma, vamos! ¡Campión del alma! ¡Vamos! ¡Porque lo que es suyo, dala! ¡Pero, pago, pago, pago! ¡Pegos! ¡Pegos, pago, pago! ¡Vamos! ¡Vamos! Y bien, amigas y amigos, llegamos así al fallo de este combate. Ganadora por puntos, Rincón Azul. Nueva campeona por título provincial en la categoría de 54 kilogramos. Palma Reynoso. ¡Bien! ¡Bien!